Música Señores cantar y un corrido Pa' un amigo del amigo Siempre ha tendido la mano Aunque mal le hayan pagado Él es José Luis Ramírez De Veracruz es su estado A los seis años cumplidos Quería salir adelante Él sabe que no fue fácil Porque tuvo que atorarle Sus sueños eran muy buenos Con aspiraciones muy grandes Música Sus aventuras siguió De Chiapas hasta Chihuahua A Florida un día llegó Y alto abajo le echó ganas Limpiando caballerizas Luego a Montador llegaba Un ranchito con dos cuadras Su sueño lo realizaba Con grandes cuartos de milla Trabajando él empezaba Hoy es muy reconocido En la unión americana Música Hoy la vida le ha cambiado Logró realizar sus sueños Con caballos pura sangre A José Ben compitiendo Y con grandes del negocio En los caballos ligeros A muchos les ha enseñado Lo que se logra en la vida Hay gente que lo ha admirado Para abajo y con envidia Pero José ha demostrado Que es gran hombre y no se humilla Con su esposa y sus dos hijos Y una princesita a su lado Allá en Ocala, Florida José Luis ha radicado En carreras de caballos Siempre lo verán jugando Que es gran hombre y no se humilla Por Para que no se humilla